Buenas tardes amigos y amigas del canal del Guarda Agujas en esta sobremesa del sábado 25 de febrero del año 2023. Primer vídeo que dedico en este nuevo año a comentaros un libro que he terminado de leer recientemente, hace escasamente dos días. Y es un libro que en cierta medida es una novedad en el canal, porque hasta el momento habréis observado que los libros que os he comentado son básicamente ensayos, libros de investigación. Pero en esta ocasión os quiero traer un libro que es una novela, pero es una novela muy especial y ahora sabréis el porqué. La novela la tenéis aquí, se llama Los asesinos del emperador y su autor es Santiago Posteguillo. Tengo que deciros que yo he llegado tarde a la cita con Santiago Posteguillo, porque evidentemente esta novela ya tiene tiempo, como mínimo 10 años que yo sepa al menos. Había oído hablar mucho de Santiago Posteguillo y de su producción de novelas ambientadas en la antigua Roma. Me habían hablado muy bien de estas novelas y la crítica siempre ha sido muy favorable y muy positiva, pero, como siempre digo, hay tantas cosas que leer que el tiempo es limitado. Y bueno, pues ahora había encontrado un hueco, empecé a leerla nada más terminar las vacaciones de Navidad y me puse a leer la trilogía, porque lo que he terminado de leer es sencillamente la primera parte de la trilogía dedicada al emperador Trajano. Como he hecho en otras ocasiones, no os voy a hablar de la vida de Santiago Posteguillo, pondré algún enlace en la descripción del vídeo, por si estáis interesados en conocer más ampliamente su obra literaria y también su trayectoria profesional. Y quiero centrarme en la novela que os he traído hoy, Los asesinos del emperador, que como podéis ver, la he leído en formato Kindle. De todas maneras, si tenéis la oportunidad de echar un vistazo tanto a la versión en bolsillo como a la edición de lujo de esta trilogía, es realmente fantástica, verdaderamente espectacular. Publicada, por cierto, por la editorial Planeta. La trilogía tiene un acabado excelente y yo me la he leído en formato e-book y la verdad que también está bastante bien maquetada y diseñada. Bueno, pues, ¿de qué va esta novela? Voy a centrar el análisis del comentario de esta novela en cinco partes. Voy a intentar ser lo más breve y conciso posible. El contexto histórico. Pues el contexto histórico en el que se basa esta novela, os he dicho antes que es la primera parte de la trilogía dedicada al emperador Trajano. El contexto histórico, pues es la última parte, la segunda mitad del siglo I de nuestra era. Después de acabar la dinastía Julia Claudia, en la persona de Nerón, tiene lugar un año caótico en Roma. Se desata una crisis por el poder bestial. Se le conoce como el año de los cuatro emperadores, el año 69, si mal no recuerdo. Y en ese año se suceden cuatro emperadores, Otón, Galva, Vitelio y Vespasiano, que da inicio a una nueva dinastía, la dinastía de los Flavios. Una dinastía en la que hay tres emperadores, Vespasiano, Tito y Domiciano. Este personaje, Domiciano, muy importante en la novela, porque la mayor parte de la trama va sobre el asesinato de este gobernante, de este tirano, de este, bueno, que es la antítesis, por ejemplo, de Trajano, como el propio Posteguillo ha dicho en alguna entrevista. Y luego tenemos a un emperador que es Nerva, que dura aproximadamente unos dos años, y ya la novela acaba con la entronización, con la llegada al poder de Trajano. Es decir, que la novela, pues habla precisamente de esa época. ¿Cuántas tramas e historias hay en esta novela? Pues fundamentalmente hay tres, tres grandes historias, que son, por un lado, la historia de la familia Trajano, el padre, la madre, las hermanas, las sobrinas y el propio Trajano, que vemos cómo va evolucionando desde la adolescencia hasta que se convierte en César. Posteriormente tenemos la historia de la familia Imperial, Flavia, Vespasiano, Tito y Domiciano. Como he dicho antes, se le dedica una gran parte de la novela a hablar de Domiciano y de todos los desmanes que ocurrieron bajo su gobierno. Y luego hay otra trama, no menos interesante, otra historia, que es la de Marcio y Alana, que son dos gladiadores. Sería larguísimo explicar y contaros la historia de estos dos personajes, así que os remito a la novela para que la conozcáis. Y también aparecen otros personajes, no menos interesantes, como por ejemplo Juan, el autor del Apocalisis, Corbuló, el jefe del Pretorio Norbano, Parterio, etc. En cuanto a la estructura de la novela, os puedo decir que la novela empieza de una manera curiosa, porque empieza justo en el momento en el que se produce el asesinato. Lo que ocurre es que hay como un stop en el primer libro, cuando lo acabas, y se retrotrae en el tiempo al momento en el que he dicho antes que tiene lugar ese caos en el que se hunde Roma después de la desaparición de Nerón. En el año de los cuatro emperadores, Roma se hunde en una crisis política brutal, en la anarquía, en una especie de guerra civil, y ya se recupera más o menos la normalidad con la llegada de la dinastía Flavia al poder, especialmente con Vespasiano. Y aparte de todo esto que os he contado, ¿qué temas aparecen en la novela? Pues la novela es verdaderamente espectacular, no sólo por cómo está contada, no sólo por los diálogos que tiene, no sólo por la manera en que Posteguillo tiene de secuenciar los hechos, sino también porque la novela es como un fresco, tiene una manera espectacular y verdaderamente magistral de acercarse a lo que era el día a día de la vida en Roma. Es decir, aparecen intrigas palaciegas, aparece cómo era el ejército romano, las campañas militares que se desarrollan en esa época histórica, Germania, la Dacia, la guerra contra los partos y también el asedio y conquista de Jerusalén por parte de las tropas de Tito. Aparecen otros aspectos, como por ejemplo la construcción del anfiteatro Flavio, la lucha de los gladiadores, precisamente como podéis ver en la portada aparece un gladiador, porque precisamente parte de los asesinos o de los que forman el complot para liquidar y quitar de en medio a Domiciano son gladiadores, Marcio y Alana eran gladiadores. Aparece también en la novela el tema de la alimentación, el amor, el sexo, también habla de la homosexualidad en Roma, de hecho Trajano era una persona homosexual y en las relaciones que tiene con Logino pues se deja entrever y se casa de manera forzada, prácticamente, aunque es verdad que la convience con su esposa, que creo recordar que era Plotina, pues es más o menos aceptable. Y por supuesto en el libro también aparecen elementos de cómo era la religión en el Imperio Romano y por supuesto también la persecución al cristianismo, en la figura ni más ni menos de Juan que ya lo mencioné antes. Y finalmente, ¿por qué hay que leer esta novela? ¿Por qué os la recomiendo? Pues la primera razón es todo lo que os he contado hasta el momento. Los cuatro puntos que he desarrollado en este vídeo son razones que justifican la lectura de esta novela y de toda la trilogía. Pero hay algo aún más importante que todo esto. Es que la novela es un homenaje a un personaje trajano, Marco Ulpio Trajano, hispano, nacido en Itálica y que llegó al Imperio Romano a su máximo esplendor. De hecho, Trajano no sólo fue un gran gobernante, gobernante prudente, sabio, que adoptó medidas equilibradas y sensatas, sino que además propició que el Imperio alcanzara su máxima expansión territorial. La conquista de la Dacia y también territorios en Oriente Medio, especialmente en la zona cercana al Golfo Pérsico. Y ya sabéis que en España somos muy dados a olvidar a los grandes personajes de nuestra historia. Y Trajano, pues creo que coincide conmigo, es un gran personaje, pero que desgraciadamente es también al mismo tiempo olvidado y poco conocido. Así que esta novela, pues como os he dicho, es un gran homenaje a la figura y a la obra de Marco Ulpio Trajano. Un emperador que estuvo aproximadamente en el trono unos 20 años y que marcó un hito en la historia de Roma, porque fue el primer emperador no nacido en Roma. Venía de provincias y eso al principio supuso un verdadero escándalo, era un tema tabú. Es decir, era inconcebible que Roma pudiera estar dirigida por un señor venido de provincias. Y la verdad es que lo hizo muy bien. Así que no descarto en los próximos meses comentaros la segunda y la tercera parte de esta trilogía dedicada a Marco Ulpio Trajano. Muchas gracias a todos por vuestro interés, 863 suscriptores en el canal de Guardabujas. La sección de libros funciona bastante bien. Y bueno, espero que os haya gustado este comentario. Si tenéis algo que decir, pues ya sabéis que podéis escribirme, daros vuestro parecer, los likes, los not-likes. Y simplemente me queda desearos una buena tarde, seguid leyendo y os mando un saludo afectuoso.